Cuando estás lejos y llega diciembre, el frío de la nostalgia se te cuela hasta los huesos. Allí es cuando más añorás volver al calor de tu tierra. Comenzás a recordar. Viajás en el tiempo. Volvés al barrio de tu niñez con tus amigos. A las tardes de fútbol con la pelota de plástico. A la gaseosa en bolsa. Al escondelero. Y como siempre, a tu primer beso. Recordás la carne en el asador. Las tortillas de comal. Son tantos los recuerdos que te atan a la tierra que te vio nacer. Que no aguantas las ganas de revivir la Navidad con tu familia y amigos. Este fin de año queremos recibirte con los brazos abiertos. Especialmente ahora que estamos haciendo historia. Si vas a hacer turismo, ¿por qué no en tu país? Así será parte de la construcción de un nuevo El Salvador. Gobierno de El Salvador La cadena es un error. La cadena es un error. Elласт